Hola Como Patriotas Cibernautas de Youtube Como están? Espero que estén muy bien En esta ocasión les vengo presentando Así es ante ustedes Este nuevo producto que revolucionara El mercado mexicano Y americano y africano Y europeo y Tabasqueño Bienvenidos a esta sección llamada Ideota Y aquí voy a platicar sobre ideas acerca de series De televisión que quiero que se salgan Algún día a la luz De preferencia en Comedy Central Esta idea se llama La secundaria L o Cura Se trata de ser un chavo que está ansioso Por entrar a su primer día de secundaria Llega el gran día y sinceramente No fue tan bueno como él pensaba Se aburrió el muy imbécil Pues que esperaba que te diera clases el pelón del Bracer O Chabel o Pita la Anguila Por ese motivo el mismo día que sale de clases Compra un libro que está completamente en blanco Le pone un montón de garigoleado Y ahí incluye como sería su escuela ideal Luego su hermano mayor Ángel Le clava dos antenas al libro Y le amarra una cuerda Afuera está a punto de llover Y Ángel lanza el libro al aire En ese momento Pasó un avión Y el libro se atora En un ala del avión Al pasar por la escuela El libro cae Y la cuerda se amarra A un cable de luz eléctrica Sin explicación lógica Cae un rayo en las antenas Y eso hace que la escuela Y la ciudad Se conviertan en... Está bien, está bien Les contaré Dexter se levanta y se ve al espejo Y se da cuenta Que es una caricatura Ok, ok, ok Para empezar en este capítulo piloto Estoy pensando de que este capítulo Sea con personas de verdad Con personas reales Pero a partir del segundo capítulo En adelante Bueno, todo es como una serie de... Televisión Como una caricatura, ok Bueno, ya por último Voy a dejarles esto que se llama Y bueno, esto ha sido todo En el video de hoy Pues espero les haya gustado Y de hecho ese tema Todavía queda abierto Ya que bueno Hay que discutir Algunas otras cosas Como los personajes La técnica de animación Y otras cosas En las cuales perdí el tiempo Durante los 3 años de secundaria Una curiosidad muy grande Es que los personajes Y todo lo que rodea la serie Y algunos capítulos Que bueno He planeado para esta serie Pues giran en torno a que Cada cosa pasó en realidad En mi secundaria O me pasó a mí Durante mi época de secundaria Ya viene la invasión Antiescarcha Espero que estén pendientes A través de Twitter En Arroba Ewan Scarcha También denle like A la página de Facebook Antiescarcha Ahí pues Aunque no estemos publicando nada Pero vamos a empezar a publicar Porque parece que la gente Le está gustando Hasta ahorita tenemos Más o menos como No sé Como 7 me gustas Incluyen el mío De hecho Así que bueno Este Ahí síganos También Suscríbanse Aquí abajo hay un botón Que dice suscribirse No, 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 no No le des al botón De no me gusta Porfa Dale el botón Al botón de la manita arriba Al botón de like Y una retroalimentación Al botón de no me gusta Bueno ya Es A juicio de cada quien Bueno ya por último Voy a dejarles esto Que se llama Plus Esto se trata acerca de Bueno Algo más Algo de más Que no sale en el video Como errores O como algún pequeño sketch Que voy a dejar A partir de este video Número 22 Van a tener el plus En adelante Cada video Así que este Es el plus Y aquí voy a platicar Sobre ideas Acerca de series Que tengo en mente Que quiero que salgan Algún día a la luz Y de referencia En comienzo Hola Si ya está grabando Bueno Si Si No cae Te amo Si No cae No se ya Sonido No cae Sonido Sobre el grano Yo me quedaron Por el grano Por el grano Que me quedate aquí Pero los la grita No podemos mirar Es inconnozo Que se El trichinol Será que el inconnozo Y se Redacto Hasta que En el estado Mance Eran de No cae ¡Suscríbete al canal!